En caso de lluvia, toma las siguientes recomendaciones. Atiende indicaciones de protección civil. Permanece atento a la información etiológica. Almacena alimentos, agua y artículos de urgencia. Conserva documentos importantes en bolsas de plástico. Vigila niveles de ríos. Extrema precauciones ante deslaves. Precaución en carreteras y caminos rurales. Conserva la calma y mantente informado. Permanece en tu hogar hasta que las autoridades informen e identifica tu refugio más cercano. De ser necesario, evacúa zonas de riesgo. Solicita información o reporta al 066. Previene y prepárate. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Chiapas nos une.